La presentadora de Univision se encuentra más feliz que nunca Francisca Lachapel Foto, Getty Images para Francisca Lachapel El año 2018 fue uno de grandes bendiciones ya que encontró nuevamente el amor con su ahora prometido Francesco Zampoña Después de vivir grandes momentos, la presentadora de Univision reflexiona sobre el año que acaba en su Instagram compartiendo unas lindas palabras Analizando todo el aprendizaje que me ha dejado este año y agradeciendo y contando las bendiciones te espero con los brazos abiertos 2019, escribió la famosa La ganadora de Nuestra Belleza Latina, el Año Nuevo la tiene muy emocionada ya que seguramente festejará su boda por todo lo alto rodeada de todos sus seres queridos El amor entre Francisca y Francesco está a todo lo que da y en esta época de Navidad no caben de la felicidad La pareja comparte todo momento posible juntos En sus historias de Instagram también mostraron como se aman posando frente a un árbol de Navidad y abrazados Hace algunas semanas Francisca se comprometió con su pareja italiana y compartió la noticia con todos sus seguidores Mio amore, que Dios bendiga siempre nuestra unión Te amo, gracias a todos por sus felicitaciones y buenos deseos Los quiero, escribió Mio amore, que Dios bendiga siempre